MÚSICA MÚSICA Aquí se ha dicho mucho, ya ha habido mucho el discurso de que solo el pueblo, solo el pueblo, y es así, porque es muy bonito, y ha sido así, el pueblo ha salvado al pueblo, pero el pueblo ha salvado al pueblo porque no nos ha quedado de otra, ¿sabes? O sea, no veis por qué romantizarlo, el pueblo ha salvado al pueblo porque nosotros hemos sido abandonados. MÚSICA 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!